¿De qué? Lo que no podés dejar de saber del mundo del espectáculo está en Escándalo De 14 a 15 a 30 Julián Brochero y Agustín Porta Un momento único en la programación de aire de Santa Fe Escándalo, el programa de espectáculos de aire El multimedia más importante de la provincia de Santa Fe Escándalo, es un escándalo Escándalo Y ahora sí arrancamos un nuevo bloque de Escándalo el programa de espectáculos de aire de Santa Fe De Santa Fe De Santa Fe, de Santa Fe Y hablar, con unos invitados de lujo Hoy tenemos invitados de lujo Tuvimos el otro día ya un invitado de lujo el sábado pasado pero hoy me parece que nos vamos superando día a día, amigo En estos bloques de entrevistas que comenzamos desde la semana pasada y que hoy, la verdad No sé cómo vamos a hacer para mantenerlo el sábado que viene Será tarea para la semana Hoy vamos a dejar la vara muy alta Después del sábado que viene veremos qué hacemos Veremos qué pasa Veremos qué pasa Vamos a presentar a nuestros invitados Sí, señor Con nosotros está Martina Steward Martina de... Qué apellido, hermano Qué apellido, eh Qué apellido ¿Cómo andás, Martín? Tenía que entrar o entrar, boludo No me podían dejar afuera ver ese apellido Sigo así, sigo así Es verdad Todo bien, gracias por recibirme Y con Uriel de Martini también Uri de Martini también Pareja Bueno, dijimos, che, Uri, vengan Le íbamos a hacer la nota a Marti Pero aparezcan los dos Aparte, Uri laburando ya Hace un tiempo importante Igual yo soy el florerito acá Porque la nota era para ella Me invitaron a pasar recién Así que estoy en medio del florerito acá Vamos a hacer preguntas Que tienen que ver con los dos igual también Bueno, acá se pregunta Una vez que se sentaron ahí Acá se pregunta de todo Yo sé que Martina se la recontrabanca Vale todo No sé si Uriel ¿Vos también te la bancás con las preguntas? Yo lo he visto ya, Uriel Lo he visto, Uriel No le queda otra No le queda otra Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? Todo bien Bueno, Marti ¿Disfrutando la ciudad? ¿Recorriendo un poquito? ¿O estás a full con la gente? La verdad No hay que quedar bien con la gente No puede conocer nada A full A full, a full, a full No, no puede conocer nada Ayer estuvimos a las corridas Pero hoy queda para hacer el recorrido Hoy y mañana vamos a estar En realidad lo que vinimos Que es a relajarnos un poquito Que conozca Que conozca a mi familia Mis amigos también Pero bueno, ayer Lo primero que hicimos fue Dijimos, vamos a desconectarnos Hicimos todo lo contrario Prensa, 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 prensa También tuvimos un par de reuniones ahí Para hacer un par de negocios Y así no paramos hasta las 9 de la noche Sí, bueno, te sigas Recién algo, negocio y demás Marti, preguntarte El post gran hermano ¿Cómo es? Porque muchos obviamente Lo utilizan como un trampolín Quizá para explotar un poco Lo que uno tiene ganas De hacer en la vida Que por ahí antes No tenía tanta visibilidad ¿Cómo lo utilizaste vos? A ver, estuviste Al principio Creo que te fuiste segunda Y después volviste A lo último ¿Sirvió también eso un poco? ¿Cómo fue? Y sí Para las redes y eso Todo es crecimiento Lo que es estar adentro Del programa más visto De Argentina Hoy en día Y el pico de rating Que estaba metiendo Así que a mí me sirve Me sirvió mucho ¿Cómo lo utilizaste? Apenas saliste ¿Cómo fue esa salida? ¿Te empezó a explotar El celu para hacer promos? Y demás ¿Cómo lo utilizaste a tu favor? Todo trabajo en redes Era mi objetivo para entrar Así que más que cumplido Y estamos con eso Pero recién empieza esto O sea, recién terminé el programa Todavía no me acomodé Ni siquiera en mi casa Así que vamos a seguir viendo Para que... Mucha vorágine, ¿no? Y salí hace... ¿Qué? Dos semanas Una semana Literalmente salí de la casa Me fui para Córdoba O sea, no dormí en mi casa todavía Así que quiero llegar Primero sentar cabeza Y después ver para dónde arrancamos Recién me decías afuera Que sos de tigre Y que te gusta la tranquilidad No tanto el bolonqui De Capital Federal Que sos más tranqui Amo el campo Soy re ese palo Sí, sí, sí Y vos, Uriel Bueno, la acompañás En todo momento ahora, ¿no? Vas con ella Haciéndole el aguante Nos acompañamos mutuamente En realidad Eso es algo que Que a los dos Creo que nos gustó Bastante del otro En el sentido de que Tenemos Una vida bastante movida Cada uno con sus cosas Y estamos todo el tiempo Apalancándonos Y acompañándonos Y se hace muy llevadero Divertido Se la pasa bien Marti, ¿cómo fue ese momento De que dijiste Quiero entrar a Gran Hermano? ¿Cómo se vio? No sé lo que quería Vi el casting Tengo uno de mis dos hermanos Era fanático Se veía siempre ¿Viste? El canal que compraba Que podía ver todo el día El que ponía plata Para votar Que se vaya de este norte Exacto Y me dijo Ay, no sé qué era hermano Que yo digo Bueno, vamos a hacer el video Pero lo hice ahí Súper casero Obvio que la picanteé Bueno, después se hizo viral Así que cuando hagan el casting No lo dejen público Y bueno, nada Fue tipo Bueno, te queremos conocer Personalmente Entrevista, entrevista, entrevista Hasta que Eso Eso quería saber un poco Porque la otra vez tuvimos Es bueno como parámetro Para ver cómo cambió De Gran Hermano Gran Hermano Javier Mailo Que es un santo tomesino Estuvo en el Gran Hermano Que ganó Bambán En el año 2007 O sea, pasaron 16 años La quinta edición Fue el Gran Hermano 5 Claro, el Gran Hermano 5 Pasaron, sí 16 años 2023 2022-2023 ¿Cómo fue el casting Que hicieron ustedes? Sabemos que les pedían un video Pero después ¿Cómo fue escalonadamente El casting? Tenías una planilla Que llenara Así como que te diera Con 20 preguntas Las respondías Todo muy concreto O sea, cortito Y además Tu video de presentación Una vez que te eligen Para pasar el presencial Creo que eran 3 millones Pasaron 22 mil A presencial Esas 22 mil Te hacen las mismas preguntas Que te hicieron en el papel Confirman que realmente Te la hacen cara a cara Claro Y amplían un poco más Cada tema Y ahí te dicen Bueno, si te llamamos De vuelta joya Vas a hacer una segunda instancia Si no te llamamos Nada, a la mejor Suerte No es que te avisan Si no vas a quedar Claro Bueno, ahí me llamaron Una segunda instancia Lo mismo Y acá es Bueno, ampliadas Un poco más los temas Qué sé yo Y Bueno Vas pasando Vas pasando Después psicólogo Una que son un montón De productores Te ven como todos Bueno, esa nos contó Javier Ah, esa nos contó Esa nos contó Tuviste que hacer Prueba de cámaras Y detrás había mucha gente Sí ¿Como que te bardeaba también O no? ¿Te bardeaban o no? No Y Javi nos contó Que tuvo que hacer La prueba de cámara Y como que detrás Y como que atrás Te picanteaban Para ver si no eras reaccionario Una sola vez Me habló mal uno Y creo que fue Para ver como reaccionaba Claro Es que claro Te miden Para que no meta Una piña dentro de la casa Digamos Porque dentro de la casa Una vez me habló mal Un productor Que me fui como medio caliente Viste Con tipo ¿Qué le pasa este pelotudo? Pero Debe ser para eso Ahora que me lo dices Igual vos tienes Un carácter fuerte ¿No? Se notó Sí Yo creo que Soy testigo Sos testigo Pero a ver Tiene que ver eso De tu carácter fuerte Y que no haya caído Bien por ahí en la casa De que haya sido Una de las primeras De venirte ¿Pensás que es por ahí? Sí, seguro Es que yo pensé Que me iba primera Mi objetivo era No irme primera Es que fuiste líder La primera semana Sí Te voy a hacer una pregunta Acá Porque yo estoy seguro De que si vos No salvabas a Alfa Te la habrán hecho mil veces Esta pregunta Si no salvabas a Alfa Para mí Alfa se iba La primera semana Y hoy Ni estaríamos hablando de Alfa O sea Tuviste Es algo que me marcan Continuamente Te lo marcan seguido Estaba tan linchado La pelota Pero bueno Fue una equivocación Pero que paso Porque también me parece Que lo usaste como estrategia Para decir Che Vos diste una explicación También Claro Yo realmente pensé Que Tommy se quedaba A ver Bueno Como fue una propuesta De laburo Como con cualquier otra Otra Celebridad con la que trabajamos Y a medida que nos íbamos Conociendo por trabajo Era como que de a poquito Empezó a ver ahí ¿Quién avanzó Marti? No me daba bola Boludo ¿No te daba bola? El primer pie Que me causó tanto Que bueno No voy a decir la palabra Pero vale Ya como ¿Viste? La tuviste que remar mucho No Tampoco regaló mucho O sea Se regaló bastante Pero al principio Pará O se regaló O tenés No es que al principio Boludo Era tipo Te invité a mi casa Todo vino a mi casa Que se yo Yo tenía vino Viste que esta noche Lo pongo en pedo Es la mía Chao No me quedé dormida Yo lo quedé chupado Y el chabón Ni siquiera se acostó Ni se mosquion Boludo Tal Me lo gustó Trabajo Pasa que a mi Yo después se lo expliqué Dio loco No es que no me gustás Pero hasta que se dio La charla De lo que estaba pasando Para mi era super incómodo Porque o sea Yo soy con el trabajo Soy muy prolijo Y muy profesional Intento ser Intento A veces pasan cosas Que vos decís Che bueno Como hago Para que esto No se malinterprete Vos esperaste a ver Agua en la pileta Para tirarte Si o si Yo me fiel Al extremo Del virgen El más lento Del mundo Hasta que no fue Demasiado evidente Ella No me solte Viste En cierto punto En cierto punto En cierto punto Banco Che entonces Gran hermano También dentro de todo Te trajo el amor Se podría decir Si No posta que me abrió Un montón de cosas Y bueno El no lo hubiera conocido Si no fuese por el programa Porque el me busca O sea Su empresa me busca Una vez que yo Era quien era Entendés Yo no se si Lo hubiera conocido Si no Hubiese entrado Y si nos hubiésemos conocido Tampoco me hubiese dado bola Nunca Porque no soy El estereotipo De pibe de ella Pero ni en pedo Ni en pedo Y ella mío Tampoco Y tratado de un dólar Entendés Esto para mi es grasa O sea Yo no hubiese Tienes tratado Para ti Tienes tratado ¿Qué? Tengo tratado Dólares Bitcoins Todas cosas Que para ella Son grasas Tenés el pelo blanco Jamás Jamás me hubiese visto Con un pibe En el pelo blanco Y que se viste De trapero O sea Lo encontrás Es otro pibe Lo encontrás En el VIP de Cuba Y no le das bola No pero ni en pedo Ni loco ¿No? Che Marti Quiero leer un poquito Lo que te decía recién De esta decisión Volviendo a esto del juego Tuviste que Te arrepentiste De esa decisión De sacar a Alfa De esa placa Después con el diario El lunes ¿No? Si Con el diario el lunes Si El diario el lunes Porque también Eso me hubiera dado A mí una semana más Porque Tommy capaz Sucedió antes que yo Pero La verdad que lo que estuve Me sirvió Me recontra sirvió Me fui segunda Y tengo más prensa De quizás personas Que estuvieron unos meses Porque tuviste La semana más importante Que es la semana Previa a la final Que tuviste que hacer Campaña y todo Bueno también tuve La posibilidad esa Que me dio el canal Que súper agradecida ¿Cómo es el contrato Que firman? Porque dicen que La otra vez nos contaba Javi Excel hermano Repito Año 2007 Que los tiene En un hotel aislado Y cinco horas Antes de que entré Te dan un choclo así Para que firme Y bueno Tenés tiempo De leer un choclazo así De 500 páginas Que te dice Qué sé yo Cuando salgáis Hagás presencia en boliche El 60% para casa Esas cosas ¿Te pasaron o no? No Creo que esta vez fue Vago Yo me manejé distinto Yo el día que me dicen Tenés que venir a firmar No sabía bien Qué era No me dijeron Quedaste Me dijeron Tenés que venir a firmar algo Yo supuse Que o me decían Entradas O sos suplente Pero algo era fijo Entonces fui con mi abogado Buenísimo Entonces como que me acaté Viste Tipo bueno Fui con él Él leyó todo Se ocupó de eso Firmamos Y una vez Cuando estábamos en el hotel Me lo vuelven a dar Para que lo relea Pero no es que me agarraron Ahí tipo a firmar No, no, no Yo ya estaba No te agarraron Imprevisto Digamos De que no conozcas El tema del reglamento Y adentro de la casa ¿Ya conocías a alguien de vista? Porque bueno Nachito era Me influencer ya de antes Sí, había un par Juli, Nacho, Coti y Tommy Eran figuras públicas Yo no los conocía Pero eran figuras públicas Pero no conocía a nadie ¿Vos no conocías a nadie? ¿Ni a Holder? Ni a Holder No Lo único que vi de Tommy Fue el casting Que se viralizó Se viralizó ¿Hoy tenés una amistad con él? ¿Son amigos? Con Tommy Y recontra Sí Sí, sí, sí Estuvo Holder estuvo medio ahí Incluso hizo una publicación Respecto a su salud Y demás Hace algunas semanas atrás Como que salió Y esa salida le pegó Me parece como a Por ahí salir a boliche ¿Viste? Se pasó con las cosas que tomaba Y les trajo problemas de salud Así que cuídense con lo que toman Pero ya está Cuidado Cuidado lo que toman Y por dónde Lo toman Pero ya está súper bien Che, me gusta la gente Porque está súper enganchada Hay muchos que te bancan Y muchos que no Sí Siempre Siempre pasa eso Nos pasa a nosotros No le va a pasar a ella ¿Cómo te manejas con los haters? Porque hay un montón de haters Por tu lado ¿Sabés que no me modifican En lo más mínimo? ¿Ah, no? No, me sirve mucho Me sirve mucho ¿Sirve? Sí, porque el hater te comenta El hater te sigue Te ve las historias Claro, es verdad A mí el movimiento me sirve Y lo controversial Me hace que se siga hablando de mí Así que Gracias a todos Bueno, acá Alberto dice Que se hable Claro, la verdad se hable Que hablen bien Del que no hace nada No habla nadie Es importante que Un comentarista muy conocido Que usted conoce Acá de fútbol De la ciudad de Santa Fe Apenas arranqué Me dice Mira, pibe Lo que vos tenés que lograr Es que hablen de vos No importa si mal Bien o regular Pero si hablan de vos Vos ya como producto Servís No hay prensa buena Y no hay prensa mala Hay prensa Y lo que yo tengo es eso El amigo Alberto dice Muchas veces la voté Para que se vaya Inviten a la toga Lo dice el amigo Alberto Bueno, pero es una persona Que dedicó plata en mí O sea, ¿qué más quiero? ¿Entendés? Para que te vayas de la casa Es loco eso Es loco eso Porque claro Al ser el voto negativo O sea, la persona Está derivando plata En la persona Que quiere que se vaya Que quiere que se vaya Y después tenés A Víctor también Que dice Buenas tardes equipo Desde mi oficina Escuchándolos Saludos a la diosa de Martina Excelente tarde O sea, hay de todo Qué amor Está dividido Martu sos mi amor imposible Bueno Bueno, lamentablemente Estamos con el rey acá ¿Cómo lidiás con eso? Y al principio fue difícil Porque encima Ella sobre todo Con este tema De lo controversial Y de cómo es ella Por ejemplo El otro día Le dio un pico A Poggi Yo estaba al lado ¿Entendés? ¿Y sí? Todo bien Yo entiendo Que es parte del show ¿Me entiendés? Entonces Un boliche Obviamente Como yo estaba con ella Se me tiraban Un montón de minas A propósito Para darle bronca A la línea Pero se me tiraban Para romperle las pelotas Bueno Yo señorito Toda la noche A una le tuve que pegar Un codazo Porque se me metió acá Bueno Fue una noche Bastante rara En ese sentido Y en un momento Marti estaba desesperada Para que todos podamos Entrar al VIP del lugar Y no teníamos tantas pulseras ¿Quién? Marti Ah Marti Entonces Me dio una pulsera a mí Y una pulsera a otro Que se yo Holder queda afuera Martina desesperada Para conseguir una pulsera Holder Entonces ella estaba Abrotada Ahora que raro Que Holder Se quede afuera De un VIP Es que no teníamos pulseras Llegamos tarde Yo tenía pulseras Pero había metido No sé Como que tenía Veinte personas Tocaba una banda Que estaba La TLM Estaba repleto Todo Claro Ahora entiendo Nada Estábamos a las corridas Y bueno Yo entro al VIP Que se yo Y le digo Tomá Teneme los tragos Que se yo Estaba sacada Yo como que la espero Como para ver A ver como le fue Y ella sacada Me agarra Me da una caipiroska Y me da no se que Me dice como Tomá Tené Y siguió a las corridas Y yo quedé como ahí Viste Y viene un pibe Y me dice Che haceme el aguante Que me la quiero encarar Y yo lo miro Y le digo No boludo Estoy saliendo yo Con la pibe Y me dice Dale Que va a estar saliendo Y le digo Pero escuchame una cosa A la puta Que te parió Y le digo Que pasa boludo Y yo no soy Hacerme el malo con nadie Pero me estaba Recalentarte un poco Un pibe cualquiera Que estaba ahí Te dijo eso Un pibe cualquiera Claro Y me dice Va un vago enorme Mirá lo que soy yo Y le digo Y me dice Dale No te me hagas el picante Pendejo Andá y hacerme el aguante Con la mina Pero le digo Estás conmigo Y me dice Pero que va a estar con vos Si vino y te agarró Las cosas Te las dio Iguales son muy de porteño También A mi Las cosas A mi la noche de porteño Me fascina Pero Tiene esas cositas Que el porteño Tiene esas cosas Acá Marti Si salís acá No es así Y bueno Y ahí le digo Escuchame Le agarro y le muestro Justo el fondo de pantalla Que tengo con Martina Y el vago me dice No me dice Perdón Que ese señor Se quería matar Te mandó una foto Para que te crea Claro Y le digo Y así fue toda la noche Fue muy gracioso Bueno me imagino Que van a tener que manejar La situación De dos lados No podes ir a exponerte Públicamente En un VIP es una cosa Estás más tranquila Te van a pedir fotos Pero estábamos en el medio Del boliche Y no los dejaban en paz Es más A Holder Vinieron Los provocaban a propósito Casi se terminan agarrando a piña Eso también es complicado Porque Conocen por ahí Tus fibras más íntimas Porque te dieron adentro de la casa O porque te dieron algún debate Y van a eso Sí aparte te conocen La gente es bastante mala leche O sea Como que Hasta cierto punto de alcohol Viste En la noche Como que bueno Yo respiro Capaz que se le acercaban las miras A propósito Igual acá en Santa Fe Lo que estamos notando Es que la gente es mucho más educada Es lo que yo le decía ayer Porque por ejemplo Anoche estábamos en el almacén Tomando algo Yo notaba que todos nos miraban Todo el mundo tanteando Pero hasta que no Nos levantamos Y no nos fuimos No vinieron a pedir la foto Ahí vinieron como de a 10 Pero nos estaban O sea nos miraban Pero no venían a invadir Que en Buenos Aires Si te pasó Estás comiendo Capaz que estás con el tenedor en la boca Vienen y ya Que se te tiran encima Acá la verdad que la gente es súper respetuosa Hoy también el desayuno pasó lo mismo Es como que esperan Son mucho más respetuosos Claro Tal cual Bueno siguen los mensajes a full Acá después tenemos que hablar Uri Porque Te quieren querer Oferta laboral Están yendo acá Hay oferta Contratar un evento Me parece Solo tendrían que un par de días más Ojo No sé cómo viene la agenda Oferta laboral Están poniendo Oferta laboral acá Te poblamos Dice Hola chicos Cuidado con brocha Que vas a querer mojar el pancito Te vas a querer mojar un 30 Algo así Te vas a querer mojar Claro Dice Esto me parece Más un consejo Que Martina Le tiene que dar a los oyentes Porque viste La gente quiere Entrar a la casa de un hermano ¿Qué tienen que decir En ese video Para postularse? Tienen que ser Tal cual son Digamos Garpa la persona espontánea Pero siempre Tienes que decir algo A ver Yo tuve mucha crítica Por mis Por mis dichos Pero fue lo que me hizo entrar Vos dijiste algo De como que no te iba La sexualidad Exageré Lo que pienso Pero bueno Fue lo que a mí A ver No puedo renegar De algo que me hizo entrar Y que después Me abrió tantas puertas No, ni hablar Lo tuve que bancar Claramente Si bien no me representa Y eso Y bueno A ver Fue lo que me hizo entrar Es como que vos entres Diciendo qué sé yo No sé Lo que vi Muchos castings de ahora Es que están copiando Nuestros personajes O no personajes Porque realmente Pero como buscando imitar Y ya está Yo ya pasé No va por ahí No va por ahí Hay que buscar cosas distintas Tiene que entrar algo nuevo Así que No, aparte No creo que busquen Exactamente los mismos perfiles No Hay que buscar perfiles nuevos Y siempre potenciar Y decir cosas Que vos sepas Que la gente Ahí va a hacer ruido Pero es lo que te va a hacer entrar Otra pregunta Perdón Brocha Otra pregunta Chota Por así Perdón la palabra Pero por así decirlo Ya viste que Me empiezo Me empiezo a mimetizar ¿Ya empezáis al hueso? No, no, no Pero digo que Te lo hicieron mil veces Seguramente también No, es bastante simple ¿Qué pensás Digamos que Que hubieses hecho Distinto En esa semana Que estuviste en la casa? No, nada Porque Hubieses hecho exactamente lo mismo A ver Yo entré a divertirme No entré a ser mejor compañera Buena persona Tengo que ser afuera No adentro ¿Quién te cayó muy mal? Alfa ¿Vos sabés que es increíble? Muy arrogante Todo eso es lo mismo de Alfa Muy arrogante Pero demasiado Y afuera sigue siendo lo mismo Sí ¿Y de las chicas? Así que vos decís Esta piba No, no ¿Julieta? No, Juli La verdad que Juli es piola Cero A ver No me llevo Porque es como muy No sé No comparto muchas cosas Pero De ahí a que no me caiga bien O algo Fue un juego Me sirvió el ida y vuelta con ella ¿Qué onda ahora Cuando volviste con ella? La mejor La mejor posta Que la mejor Lo vi bastante bien a eso Sí Yo entré No entré a jugar Entonces es como que estaba También muy en el molde Pero sí hay personas Que me hayan caído mal Alfa me parece un arrogante Afuera y adentro Y Romina Que le lloró a la gente Que no tenía plata Y todo Con la cantidad de pobreza Y la verdad La gente que de verdad La lucha por llegar a fin de mes Que digas Que haces uñas Y ahora estamos viendo Que vive en tremenda mansión No sé No me gusta Que le mintan a la gente Pero no me cae bien eso Fue parte de muchos memes también El de Tiesa es el mejor A eso me encanta Me encanta O la frase de Rari Para analizarla Usan para todo Ya me reivierto Sí, está bueno ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te gustaría seguir En el mundo del espectáculo? ¿O junto con Ariel Ir con Uriel para otro lado? ¿O querés seguir en la televisión? Estamos miti miti Estoy manteniendo todos los medios Y me estoy metiendo también Con todos los empresarios La parte de él Así que Está ahí también el negocio Empezando a hacer ¿Sú está Armando? ¿Uriel también? No, Fernando Estamos queriendo crear Productos Por decirlo de alguna forma Juntos Diferentes unidades de negocio No A mí no me gustaría tanto Esto lo hablamos Si bien Huecos hay en todos lados Ni empresa ni hablar Por eso capaz Este joven Con lo de laboral Yo vivo Dando laburo No lo estamos encargando Tanto como algo Con lo que yo ya tengo Sino como proyectos nuevos De lo que se te ocurra O sea Desde abrir locales De moda Abrir locales gastronómicos Estamos armando Un show para fin de año Muy importante En el Luna Park O sea Como que estamos Estamos empezando A tener proyectos juntos Mezclando obviamente Las relaciones Y las herramientas Que tenemos cada uno Lo que tienen ustedes Es que el producto Que hagan principalmente Por lo que venís vos Por la rama que venís vos Uri Es que sea gastronómico O sea lo que sea Tiene mucha influencia Desde lo que le pueden dar Desde la imagen ¿No? O sea pueden disfrazar En el buen sentido Muy bien el producto Exacto Si hay algo Lo que me dedico Justamente hace Casi seis años Es a vender Y vendo cualquier cosa O sea Que se yo Un estudio jurídico Nunca lo había vendido En mi vida Ahora el día que Planté con un socio La idea de un estudio Jurídico digital Lo vendimos Y éramos el estudio Más famoso De la provincia En la materia En la que nos dedicábamos Es como que Si hay algo En lo que si me tiro flores Es en saber vender Agarro cualquier rubro Cualquier materia Lo que sea Y sé cómo venderlo Sé cómo vender esa experiencia Y detrás del marketing Está todo Capaz que yo te estoy Vendiendo una basura Pero si está bien vendido La gente lo consume Y eso pasa con un montón De productos y servicios Que hay en el mercado Obviamente la gente No lo interpreta de esa forma Porque de nuevo Lo que se come es el marketing Aclaro igual No vamos a vender basura No vamos a vender basura Pero somos buenos Es un ejemplo Que quede claro Nada más Sí, bueno Pero digamos Vos en el mundo No sé si espectáculo Pero que querés seguir Digamos también Un poco aligada a eso O no tanto No es que te mata Sí, me divierte Hoy no tengo bien en claro De qué voy a seguir del medio Porque como te digo Todavía no llegué a mi casa ¿Entendés? Pero sí Mi idea es seguir mitad y mitad ¿Me puedo meter? Permiso, Brocho Me quiero meter de vuelta En la casa Me gusta mucho Gran Hermano Más que nada este Vi mucho de chico Y dicen por ahí Que está guionado O que está direccionado Cero O sea, no Cero ¿Sentís algo de afuera De los camarógrafos De la gente que anda por ahí El famoso gran primo Todo eso? ¿Se escucha algo? Escucha cuando te vas a dormir Y como éramos pocos Escuchábamos Ideas que hablaban O cosas así Pero de adentro No hay nada Imagínate que Yo salí Pasando un montón de cosas Y me entré cinco días ¿Entendés? No, no tenés noción De lo que pasa afuera Eso es increíble ¿Cómo recibiste la noticia De un tema tan delicado Con lo que pasó De Marcelo Coraza? ¿Tuviste contacto con él? ¿Lo veías ahí? Yo tenía una buena relación Me dolió Sí, sí Me dolió porque no me lo esperaba Pero bueno Tampoco sé nada Hasta que no esté Claro ¿Pero cómo lo conociste En el programa, Marcelo? Sí Sí, era un productor Que nos acompañaba a nosotros Claro ¿Todo el tiempo con ustedes? Sí Pero incluso era el que los Puede ser el que acompañaba Cuando salían de la casa? No ¿No? ¿Qué pasa ahí? Cuando se abre esa puerta negra ¿Quién te recibe Del otro lado? Bueno, a mí siempre Me recibía Gaby Que es una productora Que tengo mucho cariño Y siempre estaba ella Pero no, del otro lado La verdad que nos cuidaron siempre Siempre, siempre, siempre La que nos acompaña en el hotel Es Sandra Que nos acompaña antes y después ¿Es psicóloga? ¿Psychológica? No, nos acompaña Es productora Ah, productora Es como una segunda mamá Te acompaña cuando estás aislada Antes, después Y bueno, además tenemos Los psicólogos Para cuando nos necesitamos Pero no es que iban al hotel Y eso ¿Cuesta ese aislamiento? Previo y posterior Porque es previo y posterior El aislamiento, ¿no? El previo fue Lo peor Tres días sin celular Encerrada en una habitación Yo caminaba, saltaba ¿Qué haces? Tres días encerrada en una habitación Sin tele, sin nada Nos pasaban la comida por la puerta Y ya el último día Y me había agarrado Y me había agarrado con medio O sea, es posta Y están totalmente aislados ¿No podés ver una serie? ¿Nada? Nada No, nos sacaron todos los cables Todo, no Nada de nada Yo me leí ¿Puedo contar lo del dron? Sí Hay contado Acá no pregunté ¿Puedo contar? Porque no te vas Imagínate, no Pero pregunto Porque capaz que te meten en quilombo Igual me hago cargo ¿No se quedó a contar? Cuando estuvo ahora La última semana dentro de la casa Estábamos desesperados Por mandarle un mensaje Porque la realidad es que La descomunicación es real Ahora cuando volviste a estar también ¿Te aislaron cuando saliste? No, no No, no Te digo, cuando ella estaba adentro Le queríamos mandar un mensaje Como para diciendo Che, está re aburrido el tema Pical, hace algo O sea, claro Ella se aburrió incluso adentro ¿En la última semana? Sí, la última semana Entonces el jueves Ya está Faltaba un día para que la saquen Yo agarré y dije Loco, contrato ya un dron Con un parlante Que se meta por la pileta Y se pudra Pero esto es buenísimo Uriel siendo Uriel Ahí es donde no me importa nada Pará, pará Esto es bárbaro O sea, metiste un dron En la casa de Gran Hermano No, no, no pude Porque nadie me lo quería alquilar Porque dicen Me lo van a bajar de un tiro Porque no se puede Te vas a hacer cargo Después de un dron de 3 mil dólares Y no sé Entonces, hasta ahí quedamos ¿Me entendés? Pero la idea era Meterle un dron Que le llegue un mensaje Si tenías un dron tuyo Lo metías Sí, era mío Sí, le colgaba un JBL Con el mensaje ahí Que vaya colgando Le meto el dron ¿El mensaje que iba a decir? Picala, reina Algo así Marti, picala Es un bando O sea, que estoy podrido De verle a la otra llorar A este boludo a bailar El otro que no pinchaba Ni cortaba Mora que esto Marco durmiendo todo el día Igual aburrida Hacé algo Que estamos todas aburridas No, no podía hacer nada No podía hacer nada Pero pasa que también Cinco meses y pico Es un... No, pero aparte yo Cuando entré la última semana Dije, bueno, la voy a picar Vamos a hacer cosas No, no, me dijeron Te sacamos Sí Entré tipo Súper tranqui entraron Entraron a jugar Porque hacían muchos juegos A jugar No a jugar a Gran Hermano Sino a jugar a... No, hicimos A que Juárez Que Holder tiró la canción De... Que era música ligera Y dijo que era de... Ah, sí No sé Fito Pai Calamar Era de Cerati Es verdad Chicos, acá nos están preguntando Por algo que se hizo viral Entre ustedes ¿Puede ser que tuviste Un ex novio Que era hermano O es familiar Eso es verdad No es así ¿Cómo fue esa situación? No, ni voy a tocar ese tema Porque se hicieron tantas cosas ¿En serio? Pero imagínense que yo Ni siquiera soy de Córdoba Así que saquen Su propias conclusiones ¿Has todo mentira eso? Mmm... En gran parte En gran parte En gran parte, sí Ok Ok Sí, pero nunca quisimos Hablar del tema Porque es muy delicado Y... No, aparte muy personal Nosotros tiramos por si lo quieren contar Muy personal Mi familia no entendía nada Mi hermano estaba re mal Pero no es lo que se dice O sea, se comunicó mal No es todo mentira Pero no es lo que se dice Pero básicamente nada Claro Se comunicó A ver, se comunicó de una manera Claramente para buscar por ahí El amarillismo O el chisme A mí, siempre que se hable de mí Me sirve Entonces Yo dejo que se hable No lo habrán inventado ustedes Esta historia, ¿no? No, tampoco tanto Tampoco tanto Tampoco tanto Bueno chicos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Se van a divertir en Santa Fe? ¿A recorrer un poco? Primero voy a almorzar Que soy... ¿No comieron? No almorzamos Creo que el plan para hoy era Posta al fin Ir a descansar un ratito En el spa Algo Y a la noche Vamos a comer con mi familia Y mañana... Vos de noche conocés No te voy a decir ¿Cómo? De noche acá conocés Sí, pero estoy tan desactualizado Porque vengo cada seis meses Que no... Es más, me ha pasado Que quiero ir a un bar Y ya cerró No está más Y hay bares nuevos ¿Estás acá en Santa Fe viviendo? No, no Yo soy de acá Pero estoy en Córdoba Ah, en Córdoba Ahora, desde que la conozco a ella Estamos a la ida y las vuelta Hace dos meses De Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe No, no estamos en un lugar fijo Pero... ¿Semana que viene? ¿Cómo se va a poner la semana que viene? ¿Cómo es una agenda de esta pareja? Yo le digo que es una vida ¿Cómo decís vos? Yo le digo vida Acostumbrate a la vida de Rockstar Yo estoy acostumbrado De estar de aquí para allá Ah, ¿te está pegando mal? Ayer casi más Sí, ayer casi explota Pero el tema es cuando No está bueno por ahí Y ir a lugares donde no te sentís cómodo No, es que yo me siento cómoda La pasa bien De verdad, la pasa bien Pero... La acumulación Hace dos meses que... No, tres semanas Que no duermo en mi casa, por ejemplo No duermo en mi casa más de dos noches Y vivo con la valija Y ya no me está divirtiendo Yo estoy acostumbrado a eso A dormir cuatro horas Y tengo que dormir cuatro horas Estar todo el día... Activo Muy... No dormir la siesta Y yo la veo a ella Claro, estaba acostumbrada A dormir la siesta A tener sus cosas A estar tranquila Sí, no Y ahí es donde le digo Acostumbrate a la vida de Rockstar Jodiendo Sí, sí, sí Te cambia la vida totalmente Sí, pero ya no me está divirtiendo O sea, no, ya está Ya está Bueno Quiero tener un freno, ¿no? Esta noche Si... Manda un mensajito Si quiere salir Lo hablamos el otro día Y ya tomamos la decisión De me voy a mudar yo a Buenos Aires Ajá Ya como para tener por lo menos Lo que es el hogar De ambos Unificado Fijo Que de última Si hay que viajar Viajamos Pero la casa es allá Y ese es nuestro lugar Digamos Excelente No que estamos uno En una provincia Otro en otro Bueno chicos La verdad Súper agradecidos Con esta entrevista Se los ve bien 45 minutos metimos Bien 45 minutos Le robamos bastante tiempo Y se los ve bien aparte, ¿no? Sí, sí, los bancos Me gusta Se los es mancomunado Por la misma idea Va bien Una sociedad que va a andar Va a andar Me dice que va a andar Me gusta Espero que se acuerden De cuando vuelves a Santa Fe Vamos a volver Vamos a volver Yo, como siempre les digo Encantado cuando me invitan Así de los medios El que sea Yo encantado Siempre voy La paso bomba Nunca me ha pasado De sentirme incómodo Con nadie De ningún medio Así que Hasta fue conductor De ahí de Santa Fe Hace poco Ah, estuvo Ahí anda Mica Por ahí dando vuelta Que le faltaba el conductor Hace un mes Y tuvimos una hora Creo que estuvimos con Mica Le dejó falta Esteban Está bien A mí dame un micrófono Que yo Él le gusta Yo improviso Bueno Marti Muchas gracias Muchas gracias chicos No, gracias a ustedes De verdad Por darnos el espacio Bueno, Martina Participante Gran hermano De la última edición Ah, la última ¿Qué te parece Marcos ganador? ¿Estuvo bien? Es buena persona Buen compañero Así que más que merecido ¿Sí? Más que merecido Más que merecido Buenísimo Martina Gran hermano En escándalo Por aire de Santa Fe Acompañado de Uriel de Martini La pareja que vino a visitarnos Y la verdad Un lujazo Una gran entrevista para nosotros Hacemos un cortecito Abus Por favor Un corte Y ya seguimos con más escándalo Venimos para la última parte Dale